Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos arrancando con todo, con MMS hasta las 21 horas, con mucha información. En un ratito vamos a contar qué está pasando con toda la campaña política, qué está pasando en el oficialismo y también con Juntos por el Cambio. Pero vamos a arrancar con lo que está sucediendo con la economía. Hoy nuevamente el mercado cambiario estuvo tensionado con el dólar blue llegando a 553 pesos, lo mismo que había alcanzado el lunes, después de conocerse las nuevas medidas del Ministerio de Economía. Volvió a instalarse en ese valor. Al mismo tiempo, el Banco Central, que está cerrando el cepo para el pago de importaciones, empezó esta semana a comprar la mayor cantidad de dólares posible. Lleva comprados 430 millones de dólares. Hoy, de hecho, logró que el campo liquidara 270 millones de dólares. No hubo ningún momento desde el principio del año que el campo pudiera vender tanta cantidad de dólares. Básicamente tiene que ver con el nuevo dólar agro de 340 pesos. Pero obviamente cuando se mueve en la incertidumbre el dólar blue y los dólares libres, los dólares financieros también muy presionados, empieza a generarse mucha incertidumbre y se acelera la dolarización, es decir, los pesos que están dando vuelta buscando refugio en el dólar y uno tiene la impresión de que esto va a continuar por lo menos hasta el 13 de agosto, hasta que se defina efectivamente cuál es el escenario electoral. En el medio de todo esto, todos están esperando que llegue finalmente el anuncio del acuerdo con el fondo y la letra chica, a ver cuál es el anuncio, cuáles son los desembolsos que va a hacer el FMI. Ahora lo vamos a analizar con el economista Martín Rapetti. Porque, claro, se anunció el fin de semana pasado y todavía no hay una definición oficial por parte del FMI. Nadie espera que el FMI envíe dólares para que la Argentina pueda estar más holgada en el mercado cambiario para venderlos a 270, 280 pesos a los importadores. Pero al menos una señal de por dónde pasa el nuevo acuerdo con el fondo y cuáles van a ser los desembolsos que finalmente va a instrumentar el FMI para pagarse a sí mismo. Es decir, para que Argentina no tenga esta incertidumbre, por ejemplo, de con qué se le paga mañana o el lunes al FMI los vencimientos de fines de julio, que suman 2.700 millones de dólares, más los 850 millones de dólares que hay que pagar la semana siguiente, una semana antes de las PASO. Veamos qué está pasando con el dólar blue. El dólar blue, el año pasado, en el 2022, había subido solo 66%, con una inflación el año pasado de 95%. Es decir, el dólar libre, el dólar blue y también los dólares financieros, subieron 30 puntos menos que la inflación. Nosotros dijimos ya desde el principio de este año, esto no puede pasar este año. Un año electoral con toda la incertidumbre hacia adelante, con la dolarización que se larga siempre en los años electorales, y encima con la caída de una sequía histórica que quita del escenario 20.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué está pasando hasta ahora con el dólar blue? Fíjense lo que está pasando hasta ahora, es que en lo que va de 2023, en la placa siguiente, el dólar blue viene incluso adelantándose un poquito a la inflación. Enero, 27 de julio, es decir, hasta el día de hoy, el dólar blue subió casi 60% y la inflación, medida por el INDEC, enero-junio fue del 50%. Claro, cuando esté la inflación de julio, que vamos a ver si es 7% alrededor de ese número, en el acumulado va a estar hasta ahora más o menos equiparado. El dólar blue que empezó el año en 345 pesos, hoy está en 553. Entonces, uno dice, bueno, por ahora se está acomodando a la inflación que ha tenido esta economía. Si suben todos los precios de la economía, no se puede quedar quieto el precio de referencia de la economía, sobre todo cuando hay tanta incertidumbre hacia adelante. Lo mismo está pasando con los dólares financieros. Es la placa siguiente. Fíjense lo que ha pasado con los dólares financieros. El dólar MEP, el dólar contado con liquidación. El dólar MEP, por ejemplo, bueno, sí, hoy subió 3%, muy presionado, el dólar que hasta ahora ponía en oferta. Hasta la semana pasada nosotros decíamos, el gobierno dejaba un dólar de 495, vendía dólares y bonos en este para que un sector de la sociedad, empresas que tienen exceso de pesos, vayan y lo compren en oferta. Cuando al mismo tiempo, después al que quiere poner un canutito de 200 dólares por mes en el CEPO, que el dólar CEPO, el dólar ahorro, está en 400 también, 495, ahora más cerca de 500 pesos, le permitía comprar nada más que 200 dólares por mes. Pero aquel que quería comprar 100.000 dólares, 200.000, lo que fuera en el dólar MEP, libremente el Banco Central intervenía acá y se lo dejaba en oferta. Bueno, hoy empezó a correrse un poquito el dólar MEP porque todo va hacia arriba. Obviamente estos dólares no pueden estar retenidos. En el año el dólar MEP lleva una suba del 55%, también más o menos en línea con la inflación y lo mismo pasa con el contado con liquidación, que es el dólar libre para las empresas con los dólares puestos en el exterior. Lleva también una suba del 6% en el mes, 58% desde que comenzó el año. Todo más o menos se está acomodando al ritmo de la inflación. El peligro acá, y que todos están viendo con mucha preocupación, es que este dólar mayorista, que ahora ha quedado solo para una parte de las importaciones, que es el dólar para las importaciones de alimentos, para medicamentos, para bienes esenciales, bueno, está en 272 pesos. Si estos dólares ya empiezan a escalar más arriba de lo que estamos viendo en estos días, se amplía la brecha y hay mucha más presión sobre el dólar oficial y sobre el margen de maniobra que puede tener el gobierno. Esa es la gran preocupación. Algunos dicen, bueno, este dólar ya se disparó. No, no, todavía no se disparó. La preocupación es hasta dónde puede llegar de acá al 13 de agosto. Fíjense el dólar histórico. Si uno mira la inflación y el dólar, este dólar de 553 pesos todavía es un dólar que está por debajo del dólar promedio del gobierno de Alberto Fernández. Todas las cotizaciones del dólar libre traídos a valores de hoy por inflación está alrededor de 580, 590 pesos. Es el dólar promedio de Alberto Fernández. Un dólar verdaderamente muy alto. ¿Por qué? Porque este gobierno ha sido la incertidumbre permanente. Nunca ha fijado un rumbo, nunca ha fijado una política económica. Siempre estaba la idea que podía pasar cualquier cosa, que podían ir hacia el acuerdo con el fondo o todo lo contrario. Y estamos en un dólar de 553 que todavía tiene recorrido respecto a lo que ha sido el dólar promedio del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, dólar de crisis es el que hubo en julio del año pasado, después de la renuncia de Guzmán y de Batakis, que a valores de hoy, ese dólar de 350 en el blue, ajustado por inflación, sí ha pasado mucha inflación en el medio, es un dólar arriba de 700 pesos. Obviamente, lo que hoy está tratando de evitar el gobierno es eso, de que esos dólares libres que hoy están nuevamente muy presionados se le vuelvan a disparar como se le dispararon en julio del año pasado o de octubre de 2020, cuando en medio de la pandemia, cuando no estaba definido absolutamente nada con el FMI, y había siete puntos de emisión monetaria, muchísimos pesos dando vuelta, y muchísima incertidumbre por delante, el dólar se disparó a 195 en el blue, traído por inflación a valores de hoy, es un dólar arriba de 900 pesos. Eso es lo que está tratando de evitar el gobierno, y por eso preanunció un acuerdo con el FMI, que obviamente todos quieren ver, y que todos sospechan que se puede dar a conocer en las próximas horas de cuál es ese acuerdo con el FMI, y una serie de medidas que le permitan, como ha ocurrido esta semana, rápidamente, mientras se espera el acuerdo con el fondo, sumar la mayor cantidad de dólares que pueda del Banco Central, que hoy está absolutamente con sus reservas en rojo. Está Cristian Butelar, que es un hombre del mercado financiero. Cristian, simplemente una pregunta, ¿qué ha pasado en el día de hoy, donde nuevamente la gente ve el dólar del blue, el de la calle, pero han estado presionados todos los dólares libres, los dólares financieros en los últimos días? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué decís? Bueno, es un poquito más de lo mismo, lo que estamos viendo. A ver, el día domingo, el gobierno terminó devaluando el dólar ahorro, devaluó el dólar para importar bienes, para importar servicios, devaluó también el dólar para exportar, el nuevo dólar agro. La verdad que pensar que puede tocar todos esos dólares, y no modificar, y que los dólares libres, el blue, el MEP, o el contado de liquidación no se modifique, no sucede así. O sea, la economía, y sobre todo el tipo de cambio, no son estancos separados. O sea, todos se relacionan entre sí. Entonces, si vos tocaste esos dólares, era lógico que esta semana tuviésemos la suba que tuvimos. Y sin mencionar que en ese famoso tweet del día domingo, del Fondo Monetario, para intentar calmar un poco las aguas antes que arranque el mercado, después el gobierno dijo que el acuerdo ya estaba prácticamente cerrado, que se iba a conocer la firma este jueves. Bueno, llegamos el jueves, son las siete y media, casi ocho de la noche, y el acuerdo todavía no sabemos absolutamente nada. Es claro que el dólar hasta ahora, como bien marcaste vos, no está teniendo una corrida, no está teniendo un precio de pánico. Pero tampoco jueguen tan al refleje, porque si siguen con esta política, si siguen generando expectativas que después no se cumplen, no te vayas a extrañar que en algún momento el mercado se canse de eso, se asuste, y faltando tan poco para las elecciones, decida dolarizarse masivamente y tengamos que ir a buscar los tipos de cambio a valores mucho más altos. La otra pregunta que te hago es, obviamente todos están descontando que un acuerdo con el Fondo va a haber, como se preanunció, que ese acuerdo va a servir para pagarle al propio FMI y cubrir los vencimientos, pero bueno, ahora hay que instrumentar entre el viernes y el lunes próximo el pago de fines de julio al FMI y bueno, hay especulaciones, si van a pagar con Joanes, si van a hacer un acuerdo transitorio hasta que venga a mediados de agosto los desembolsos del FMI, ¿vos crees que eso influye? Porque hoy el Banco Central ha decidido también no subir la tasa de interés, la tasa de interés que está en el 8% mensual, eso da 154% efectivo anual, el Banco Central envió la señal, bueno, vamos a luchar con estos instrumentos, no vamos a seguir armando, tomando medidas que tienen el riesgo de profundizar el enfriamiento de la economía con tal de evitar que el dólar suba, ¿vos crees que efectivamente en lo poquito que queda hasta las PASO con estos instrumentos pueden ir llevándola? Mirá, la verdad que está difícil el tema, ¿no? Está difícil saber qué es lo que va a hacer el mercado a medida que nos vayamos acercando a las PASO, falta realmente poco, como te decía, el acuerdo no viene, no llega, necesitamos conocer la letra chica también del acuerdo, no es lo mismo un acuerdo que te diga que te van a desembolsar 4.000 millones de dólares que uno que te diga que te van a desembolsar 8.500, 10.000 millones como ellos mismos dejaron trascender cuando viajaron a Washington, ¿no? Entonces, todo eso va a implicar y va a impactar en lo que pueda pasar con el tipo de cambio. Y también el tema de la nueva emisión, porque este dólar agro que está nuevamente acercando dólares, que no genera dólares nuevos, lo que hace es adelantar liquidaciones, eso tenemos que recordar, después son los dólares que nos faltan más adelante, como nos pasó en las otras tres versiones anteriores, pero los pesos que vos estás emitiendo es más nafta al fuego que vos echás, es más demanda, ¿sí? Por esos dólares, porque parte de esos pesos te van a ir a presionar sobre el tipo de cambio. Y el poder de fuego del Banco Central, que son los bonos que tiene para poder intervenir en el dólar MEP, es no, la verdad que son bastante limitados en este contexto. Y además tenemos la elección, y quiero recordar que en la última elección a presidente del 2019, cuando salió el resultado ya de las PASO y se vio que el gobierno oficial lista no tenía posibilidades de ganar la elección, el FMI decidió suspender el acuerdo y esperar a que no llegue el nuevo gobierno para negociar. O sea que también vamos a estar con ese riesgo hasta que se vea conocer realmente si el acuerdo se da y cuáles son los resultados de las PASO. Cristian Butelar, gracias, sea muy amable como siempre. Vamos a ir una tanda, cuando volvamos vamos a hablar, para mí el tema más importante, más allá de lo que ha pasado con el dólar, mucho más allá de lo que ha pasado con el dólar, es qué ha pasado con los precios, y es un poquito lo que quiero analizar con Martín Rapetti. Y después está Hugo Aime para analizar todo el escenario político, porque tenemos mucha información, se ha instalado nuevamente en la discusión de Juntos por el Cambio el escenario 2001, algo insólito, que de propio Juntos por el Cambio estén tirándose con De La Rúa y con el 2001, y el ingreso de Macri en la campaña, si Macri va a finalmente a jugar fuerte con Bullrich o no en la campaña, vamos a analizar con Hugo Aime. Yo decía, acá hay algo fundamental, que es el impacto real de las medidas que se tomaron en los últimos días, y la impresión es que son todas medidas que obviamente van a encarecer algunos productos de la economía, básicamente los productos importados, además de encarecer algunos productos de exportación, por ejemplo, el maíz, que es insumo para los lácteos, para el pollo, para la carne. Si uno ve lo que ha pasado, fíjense, en este gráfico muy interesante que hicimos con Amil Carcollante, lo que ha pasado con los precios de importación en los últimos 12 meses, y últimos 12 meses no es que ha habido subas de fletes adicionales o subas de precios internacionales en dólares adicionales, eso había pasado antes, con la crisis de Ucrania y demás, a principio del año pasado, en el primer semestre del año pasado. Últimos 12 meses son los precios de la Argentina, los de productos importados que han aumentado, fíjense, nada más y nada menos que 158% en los últimos 12 meses los productos importados. Esto es medido por el INDEC, sin embargo, el IPC fue 115%, es decir, los productos importados han subido más que el IPC cuando el dólar oficial subió solo 102%, menos que la inflación general, que el índice de precios del consumidor, es decir, que los productos importados que supuestamente tienen un ancla acá en el dólar oficial, no solamente subieron como la inflación, sino que subieron 40 puntos arriba de la inflación, lo cual marca que hay muchas empresas, muchos importadores que compran a dólar oficial y después se cubren y remarcan 40, 50% los precios cubriéndose por una devaluación que hasta ahora el gobierno se ha negado a introducir. Lo que hemos conocido esta semana es que a los productos importados se van a encarecer porque el gobierno le ha puesto un impuesto del 7,5% en algunos productos del 30%, en otros del 25%, y eso obviamente todos están diciendo va a significar más inflación en las próximas semanas o en los próximos meses. Te pregunto Martín Rapetti, ¿ves así la secuencia que el gobierno tiene cada vez menos instrumentos y ahora las mismas medidas que toma para tratar de ahorrar dólares y cerrar el acuerdo con el FMI, bueno, inevitablemente empujan la inflación, hacen que el 6% del mes pasado por ahí quede en el olvido, quede bajo en los próximos meses? Bueno, es inevitable, o sea, cuando la economía se queda sin dólares tiene que racionarlos, tiene que racionar la demanda. El mecanismo tradicional es la devaluación, encarecer el precio del dólar justamente para limitar la demanda. En alguna medida el intento por devaluar fiscalmente, porque no es una devaluación del tipo de cambio, sino que es una devaluación fiscal, incremento el costo de los importables y los exportables por la vía de aumentar los impuestos que se pagan sobre ellos. Juega un poco ese papel, pero la verdad es que el verdadero racionamiento de los dólares es lo que mencionabas vos antes, es cómo administran el comercio, porque es tanta la brecha, hoy es una brecha del 100% que hay entre el oficial y el paralelo. Que le recargue 10% más al oficial. Sigue siendo negocio de mandar, tirarte de cabeza de mandar bienes importados. Entonces, en rigor, el problema que tienen las medidas, yo creo que en buena medida contribuyen de alguna manera a generar algo de racionamiento, pero es poco. Es más que nada una señal al FMI. El FMI le dice, lo puso en papel, Argentina tiene un trazo cambiario de entre 15% y 20%, para que yo te dé un desembolso, vos de alguna manera tenés que hacer una corrección del tipo de cambio. No me la vas a hacer del tipo de cambio oficial, bueno, aunque sea la fiscal. Y están en esa ensalada tratando de encontrar uno. ¿no considerás que de alguna manera están las PASO en el medio, hay mucha incertidumbre hacia adelante, no solamente lo del acuerdo con el fondo, pero que de alguna manera las expectativas se terminan desbandando, ¿no? Porque fíjense lo que pasó en junio, el mes pasado. La inflación fue del 6%, la devaluación del tipo de cambio oficial más o menos estuvo en ese nivel. El dólar libre no subió nada, subió 2% el mes pasado, prácticamente ni subió, y la inflación de productos importados fue de casi 10%. Es decir, que aquellos que están importando y después venden en el mercado interno o compran insumos importados, como están convencidos de que este gobierno o después de las PASO o el gobierno que viene en diciembre va a provocar una devaluación, ya están todos remarcando, ya están todos trasladando por encima de su costo actual de importación. Es el gráfico que mostrabas vos recién. O sea, digo, eso no solo ocurre ahora, ha ocurrido en cada episodio de cimbronazo cambiario, como el que mencionabas antes de la renuncia de Martín Guzmán y Batakis. Ahí hubo una gran aceleración de los precios y lo que pasó fue que justamente... Es decir, se mueve un poquito el dólar libre, como se ha movido ahora en lo que va en las últimas dos semanas que decimos, se está acomodando con el resto de aumento de los precios y los precios se vuelven a acelerar. Lo que pasa es que si uno es productor y usa un insumo importado, el precio que le carga a su producto del dólar, de la parte importada, no es el precio al que lo compró, sino es el precio al que lo tiene que reponer. Entonces, es una expectativa. Cuando uno ve que el dólar sube, el dólar señal, que es el dólar blue, vamos a decir, que está subiendo, dice, bueno, mi costo de reposición va a subir, entonces tengo que recargarlo. Entonces, ahí aparece esa suba por encima del dólar oficial y del IPC que mostramos recién. Es eso, es la expectativa de que yo voy a tener que reponer el bien importado a un dólar más alto que el de hoy y del que compré yo bien importado. Voy a dejar para dentro de unos minutos qué hace el gobierno con el Fondo Monetario finalmente. Vamos a ver un poquito los números, hay un vencimiento mañana con el FMI, se supone que va a haber alguna comunicación en las próximas horas del Fondo Monetario, si eso tiene relevancia para ver el escenario de acá al 13 de agosto, que queda muy poquito, quedan poco más de dos semanas para una elección que es clave y si también está jugando mucho si hay un cisne negro o no el 13 de agosto, que es lo que le vamos a preguntar a Hugo Aime que es alguien que conoce muy de cerca las encuestas, las que se publican y las que no se publican obviamente. Lo sumo a Javier Calvo, Javier, se ha instalado en el escenario político en una lucha muy dura entre Bullrich y Larreta, algunos dicen entre Larreta y Macri detrás de Bullrich, el escenario 2001, ¿por qué? Sí, en una suerte de proceso autodestructivo el tema no lo trajo el gobierno que podría estar interesado en ponerlo sobre la mesa, sino que lo trajo la propia coalición opositora. Esto empezó hace un tiempo cuando Lilita Carrión y el Ana Arendt avisó de que posiblemente Patricia Bullrich y Mauricio Macri si ganan iban a tener ajustes y represión en la calle. Le siguió Juan Manuel López, un diputado de Lilita Carrión que es funcional, que es aliado mejor dicho de Horacio Rodríguez Larreta, también diciendo algo parecido que generó una reacción de los hombres cercanos a Bullrich, pero la propia Patricia Bullrich lo trajo esta semana no solamente ya hablando del tema del ajuste, sino básicamente mencionando una palabra que debería estar prohibida para el diccionario de Juntos por el Cambio en esta instancia que es blindarse. Escuchémosla Patricia Bullrich. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos al salir del CEPO, porque si nos quedamos en el CEPO, el CEPO nos come las reservas. Entonces decimos nos quedamos en el CEPO para tener reservas, pero el CEPO se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional, estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación o el fin de las elecciones y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del CEPO lo antes posible. Ahí está Patricia Bullrich. Ayer y hoy las redes se llenaron de videos en los cuales comparaban esta palabra blindaje de la cual habló Patricia Bullrich con la imagen de la Rúa anunciando el blindaje. Me imagino los equipos de Bullrich sumaron uno más uno dos es la reta porque fue una campaña muy evidente en la cual el video perfectamente editadito estaba está el video no el video me estoy refiriendo al video de Bullrich después de que habla Bullrich está de la Rúa vuelve Bullrich vuelve de la Rúa vuelve de la Rúa vuelve Bullrich bueno ese video que no tiene sentido mostrarlo pero que circuló absolutamente por todos lados y que lo vimos todos en las redes sociales hablan de que por lo menos de un sector del larretismo buscaron impulsar esto sí pero además de eso que podría ser campaña sucia el propio Larreta ayer lo mostrábamos recordemos lo que el propio Larreta le fue a los talones a Bullrich en algo inusual en el que dice que él no hace agravios que él no no ataca fíjense recordemos lo que dijo ayer Larreta porque a eso se va a sumar hoy mucho material blindaje hizo de la Rúa blindaje así como lo llamas vos blindaje lo hizo de la Rúa no vamos a repetir eso miremos la historia argentina estudiemos cómo vamos a repetir el blindaje de la época de la Rúa cómo terminó de la Rúa después del blindaje te lo mencionaron ayer bueno pero está bien porque yo no coincido dejame decirlo yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo la Rúa no coincido no coincido ir a pedir otro préstamo más al fondo monetario esas son las soluciones seamos realistas miremos el balance del banco central cero cero es negativo bueno tenés razón pero es negativo es un tema técnico porque ya tomaron parte de los encajes en dólares pero cero tenés cero dólares de vuelta abrís el cepo vas vos querés mandar dólares afuera ¿qué dólares vas a mandar? te digo es elemental lo que estoy diciendo en las últimas horas en las últimas horas además de todo este rechazo injusto por el cambio empezó a aprovechar el resto de las fuerzas políticas y fijémonos lo que dijo Javier Milei de recorrida en Santa Fe a propósito de este blindaje propuesto por Patricia Bullrich la casta tiene miedos la casta tiene miedos pero hay algo que los asusta más que a todos el canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002 cuando pedimos que se fueran todos y no se fue ninguno y se quedaron todos por eso tienen terror cuando le cantamos ¿qué cosa? que se vayan todos que no queden ni uno solo que se vayan todos que se vayan todos que no queden ni uno solo bueno un cantito del 2001 al que recurre Javier Milei para justamente ir contra la casta que es su personaje favorito en el imaginario popular de campaña y también se sumó el ministro de economía Sergio Massa que en una entrevista fue directo ¿Plantean eso hoy? Bueno al principio sonaba demagógico ahora suena a peligroso porque además dicen que lo van a hacer armando un blindaje como el de De la Rúa y preocupa porque tanto Bullrich como Larreta fueron parte del gobierno de De la Rúa y entonces uno recuerda el descuento del 13% estatales y jubilados el recorte a las universidades y la vuelta al fondo ¿no? Macri es como ese tío en la familia jugador que fue al casino perdió la plata hipotecó la casa y esa hipoteca nos quedó y ahora hay que pagarla y de alguna manera lo que Bullrich y Larreta dicen es vamos a ampliar la hipoteca es como si dijeran vamos a hacer una hipoteca en segundo grado sobre la casa bien esto no paró acá porque se la dejaron tan servida que por ejemplo veamos la placa de lo que dijo hoy el canciller Santiago Cafiero también candidato en la provincia de Buenos Aires desconfío desconfío que esa fórmula que fracasó en el 2001 la vuelvan a querer aplicar y funcione esta vez el blindaje agravó el problema en Argentina pero casualmente sobre ese blindaje y 2001 hubo una sola persona que salió a bancar a Patricia Bullrich ni siquiera los economistas de Patricia Bullrich y fue nada menos que Ricardo López Murphy que ahí tenemos también una placa salió tratando de salvar la ropa diciendo el país soportó estoicamente el periodo de 1998 al 2001 con una presión externa enorme y ese esfuerzo que se hizo fue quizás incomprendido por parte de la población López Murphy aliado de Patricia Bullrich ex ministro de Fernando de la Rúa ministro de economía que duró 15 días tratando de salvar las papas del fuego pero echando de la culpa a la gente que fue incomprendido el 2001 es un trauma el 2001 y por si no hiciera suficiente todo este todo este problema un economista que ahora trabaja con Horacio Rodríguez Larreta también salió fuertemente contra el blindaje de Patricia Bullrich estamos hablando de Martín Redrado que dijo el blindaje es un engendro financiero no funcionó en 2001 las recetas del pasado para poder aplicarse en esta coyuntura mucho más compleja deben ser distintas innovadoras Argentina no puede resolver sus problemas con más endeudamiento es inexplicable y va a pasar para los manuales de la comunicación política que en medio de una campaña donde no fue el gobierno el que trajo ese tema la propia oposición haya decidido pegarse un tiro en el pie con este tema de diciembre de 2001 que todavía en una parte del electorado obviamente de los más jóvenes ni se acuerdan es muy fuerte y todavía genera este estrés postraumático está claro que el gobierno necesita hablar de cualquier cosa menos del hoy obvio del hoy y del mañana es decir del hoy dentro de 15 días porque nadie sabe en el gobierno cómo sigue la película después del 13 de agosto pero este tipo de tape claramente no vienen del gobierno sino vienen de la interna entre Larreta y Bullrich mira nuestro objetivo es y hoy lo discutimos largamente con la espina es bajo un un programa bajo un acuerdo con el fondo monetario que nos blinde en dólares nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible he anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento soy ministra de trabajo del gobierno de la alianza estoy orgullosa de haber pertenecido a este gobierno y le quiero decir de nuevo vamos a tener otra oportunidad los que fuimos del gobierno de la alianza vamos a tener otra oportunidad claramente ya hay campaña sucia digamos entre Larreta y Bullrich le pregunto a Uayme esto influye en la campaña porque es muy impresionante como el gobierno lo que tiene que tratar de hacer y que no se hable de nada del presente de nada de la gestión de Alberto Fernández y tampoco es que propone grandes cosas a futuro y la agenda la está instalando la propia oposición peleándose entre ellos ¿tiene algún impacto? sí yo creo lo siguiente la elección se va a definir yo te diría a partir de la semana que viene ¿ah sí? sí, sí porque tenés solo un 50% de la gente que dice que le importan las elecciones la gente no está metida todos hasta ahora fueron preparativos ahora a los preparativos llegaron con sus propuestas por ejemplo si vos ves el spot de Patricia el spot de Patricia te hace acordar al 2001 inmediatamente vos te acordás de lo que ella dice y lo que pasó en el 2001 porque si ves la película 2001 te acordás rápido o sea cuando Patricia promete lo que promete es el cambio o nada y de algún modo lo explica te lleva a la idea de que va a haber una confrontación en la Argentina la propuesta de la RETA es distinta a la del gobierno bueno es tratar de estabilizar ahora estas discusiones que yo coincido con Javier la gente los jóvenes Favalor no saben quién era de la RUA los jóvenes están mirando a quién votan o si van a votar 40% solo dice que va a ir a votar o que le importan las elecciones cuando esto se empieza a calentar y la gente sabe que tiene que ir a votar y ahí va a empezar a mirar esta discusión para mí todavía aunque te parezca que no está fría la campaña inclusive si vos mirás todas las encuestas con diferencias de dos o tres puntos todas dicen lo mismo más o menos dicen lo mismo la única discusión que hay es che gana la RETA o gana este Burlix la interna ¿no? no hay otra discusión más allá de la RETA y Burlix hay también una pregunta es ¿cuánto mide mi ley? sí y ¿cuánto mide el gobierno? sí no hay una duda respecto a eso que pueda haber sorpresas porque eso es lo que va a definir el escenario electoral si mi ley está muy fuerte o no y si el gobierno se sostiene en un piso o no bueno todo eso es lo que yo digo que se va a definir ahora yo te diría hoy mi ley está cayendo de lo que lo teníamos muy alto lo vemos cayendo además anticipamos que más allá que estaba en las encuestas quien la pregunta que uno se hace conociendo el territorio es quien le trabaja el voto a mi ley quiero decir quien va a la casa señora usted quiere el voto tómelo para llevar eso casi mi ley no lo tiene entonces una cosa es la encuesta y otra cosa es la realidad del día electoral no en las grandes ciudades pero si en los interiores donde te están esperando que te están esperando que pase el taxi y el puntero te lleve a votar eso entonces eso digamos de lo que entonces pasan dos cosas de la espuma que había en las encuestas a hoy esto está cayendo por un lado y la gran duda para mí te digo no es hoy ya tanto el voto a mi ley es cuántos van a ir a votar porque el nivel de presentismo ¿a quién favorece? al revés te lo digo la situación hoy es en un 50% que está decidido ir a votar porque los que los importa el resto no sabe si va a ir va a ir va a ser 65 70 no sé pero los jóvenes no tienen ganas de ir a votar los pobres no tienen ganas de ir a votar los de Patricia tienen ganas de ir a votar eso más o menos sería como está hoy ahora vuelvo con ese punto a ver vamos a sumar quiero sumar dos cosas para cerrar el tema de la oposición el tema Macri ¿se mete o no se mete en la campaña a Mauricio Macri? bueno Mauricio Macri no está en la Argentina una vez más estuvo en Europa casi tres semanas casi un mes oficialmente oficialmente por la fundación FIFA en sus actividades pero bueno alguna gente comenta que estuvo también de vacaciones aprovechando el veranito europeo está bien la vida que se merece vuelve el domingo a la Argentina y la gran pregunta es ¿va a jugar en la campaña? ¿va a hacer campaña? ya no presentando su libro esa gira de promocionales no sino ¿va a apoyar a Patricia Bullrich? ¿va a salir a hacer algún acto con ella? ¿alguna recorrida con ella? bueno alrededor de Macri dicen que no tal vez por esto que plantea Hugo de que no hay chic chic respecto a que va a ganar Bullrich la elección y a Macri no le gustaría quedar apoyando a una perdedora pero es lo que está tentado hacer a respaldarla efectivamente a Patricia Bullrich pero parece que no lo va a hacer la otra pregunta es ¿va a hacer alguna recorrida en la ciudad de Buenos Aires con su primo Jorge Macri? bueno parece que tampoco la gente de Jorge Macri dice que no hace falta que le van muy bien en las encuestas que no necesitan ese apoyo y que es más podría ser utilizado o por luto o por la oposición peronista lo cierto es que Macri vuelve a él le gustaría aparecer en algún lado pero no necesariamente con los candidatos con lo cual se estaría cerrando una etapa importante en la Argentina en donde ni Cristina Fernández por un lado ni Mauricio Macri por el otro participarían activamente en la campaña electoral ahora le vamos a preguntar después a Hugo Aime si les conviene a los candidatos que hagan campaña Cristina de un lado y Macri y del otro por los candidatos del oficialismo y de la oposición está Alejandro Pueblas en un móvil Alejandro ¿qué tal? ¿cómo estás? Maxi ¿cómo te va? muy buenas noches estamos con Fernando Sabores que nos invitó obviamente a pasar aquí al súper que tiene y nos llamó la atención la diferencia de muchos precios respecto a cualquier supermercado que pueda recorrer Maxi pero sí hay algo en común hay algo que tienen todos en común que es el porcentaje de aumento de cada una de las cosas mirá acá separamos cinco cosas de las que más aumentaron en este mes están de menor a mayor vos qué opinás Maxi arranca de acá para acá o arranca de acá para acá a ver izquierda derecho o derecha izquierda a ver que nos cuente de la azúcar para este lado o de la leche para este lado que nos cuente que nos cuente sabores porque son todos productos que han aumentado mucho el azúcar viene aumentando muy muy fuerte pero bueno a ver que nos cuente sabores muy bien adivinaste ahí del azúcar para allá ¿cuánto aumentó el azúcar Fer Sabor y también te escucha Maxi Montenegro para ir informando los cinco productos que más aumentaron en la góndola hola Maxi bueno el azúcar que digamos que hace dos meses atrás 60 días la estábamos pagando la primera marca 340 pesos hoy primero nos cuesta conseguirla y segundo hoy de costo nos cuesta 600 pesos de 340 de costo casi un 100% sí sí por eso es exactamente el doble y aún más decirte yo hace un rato vos viste que estaba bajando mercadería venía del mayorista y no conseguía azúcar no tenían azúcar o sea que pero sabemos que hay una especulación y si la están guardando es porque ese no va a ser el precio final va a seguir aumentando el dulce ¿qué porcentaje? bueno esto digamos que hoy nos llegó una lista con un 28% 28% más wow ¿yerba? 10% todas todas literal ¿gaseosas? 8% ¿leche? leche tuvimos un 8% en comienzo del mes de julio y ya nos avisaron las dos lácteas una láctea argentina y la otra francesa la argentina 6% y la francesa 9% entonces hay que cambiarla pará pará esto estaba acá y esto es un escalón un escalón para arriba Maxi te escucha Fernando Sabore para que podáis hablar con él no un poquito de lo que hablamos siempre la dinámica de precios en junio dio un poquito menos dio 6% usted ve que que de nuevo en julio volvió a tomar envío o que hubo en el caso de alimentos de nuevo alguna aceleración inflacionaria obviamente hasta ahora venía jugando muy a favor y creo que todavía ocurre la carne el pollo es decir productos que habían subido mucho no sé el año pasado pero la carne viene como hace 6 9 meses muy muy tranquila el pollo subió fuerte a principios de este año y después empezó a ajustar los precios ¿cómo ve la dinámica de lo que ha pasado en julio? Maxi tu análisis es correcto o sea lo que nosotros vimos que la carne al no aumentar traccionó digamos a que la inflación no dé tan alta pero Maxi yo te puedo asegurar que uno revisa boletas de la semana anterior de la semana anterior y lo que fue el mes pasado a nosotros nos dio un 8% o sea lo que es envasado lácteos productos de limpieza higiene personal nos dio un 8% y digamos que en lo que evaluamos nosotros en el mes de julio si comenzamos el mes de julio Maxi con 8% en lácteo 8% en gasosa al comienzo de julio 10% en yerbas o sea consideramos que la constante del 8% mensual en lo que es lo nuestro se mantiene Maxi usted está ahí en Morón un autoservicio en Morón además del presidente de la cámara de autoservicios y demás ¿cuánto es el ingreso promedio a una familia no sé matrimonio y tres hijos cinco personas que van a comprar ahí al autoservicio ¿cuánto ganará el ingreso familiar más o menos hoy en pesos? lo que pasa es que bueno hay una diversidad este es un barrio de clase media Maxi claro porque la línea de pobreza la línea de pobreza hoy para la línea de pobreza hoy para cinco personas está arriba de 240.000 pesos pero ahí en Morón ahí donde usted está cinco personas ¿están arriba de eso? 120.000 pesos ¿cuánto? no Maxi 120.000 pesos es lo que gana una familia obviamente si trabaja el hombre y la señora se suman dos sueldos y eso más o menos puede llegar a nivelar pero la realidad es que digamos que la clase media la clase media de mi barrio digamos que estamos por debajo ¿cierto? bueno uno se da cuenta Maxi ¿sabes por qué le pregunto? ¿sabes por qué le pregunto? ¿sabes por qué le pregunto? ¿por qué le estoy preguntando? vos sabés Hugo porque le pregunto de todo el mundo ¿sabes por qué? porque inicié la pregunta por este lado fíjense lo que dijo el precandidato a presidente Juan Grabois respecto él es cinco personas en matrimonio tres hijos de con cuánto vive por mes ¿cuánto gastás por mes? ponele que entre todos cientos mil pesos somos cinco ¿no? pero sí eso me gusta la simplicidad lo que no es lo mismo que vivir sin comer digamos es decir no he hecho votos de pobreza pero me gusta la simplicidad esa idea de que el lujo es vulgaridad la tengo muy presente ¿no te compras ropa o sos coqueto en algo? no particularmente con la ropa nunca me compré porque siempre tuve alguien que me regaló ¿pero la campana que tenés puesta? me la regalaron ¿quién te la regaló? todo lo que esto me la regaló una compañera las zapatillas me la regaló mi mamá el jean este no sé quién me la regaló pero no a una casa de ropa a comprar no fui nunca bueno no sé si se escuchó bien al aire pero bueno tienen el video de YouTube que gana 200 mil pesos por mes que gasta que gasta 200 mil pesos por mes Grabois podemos ver la canasta de pobreza del último mes el mes pasado que dio a conocer el INDEC para matrimonio y dos hijos y para matrimonio y tres hijos la canasta de pobreza según el INDEC está ¿la podemos ver? acá la tengo acá la tengo ahí está está fíjense esto es matrimonio y dos hijos 232 mil pesos matrimonio y tres hijos 244 mil 400 pesos el mes pasado en junio de 2023 esto es para adulto equivalente dice ahí 75 mil pesos después se hace para el grupo familiar 244 mil 400 pesos es decir que según el INDEC Grabois tiene un gasto por debajo de la línea de pobreza pero muy por debajo de la línea de pobreza estamos hablando de 15-20% por debajo de la línea de pobreza con lo cual obviamente una familia tipo que hoy gana en julio ya 250 mil pesos es pobre en la Argentina el grupo familiar es decir es difícil pensar que 5 personas vayan a a consumir menos de 200 mil pesos en el en el gasto familiar obviamente yo le preguntaba a Sabore es una parte el gasto familiar el gasto de almacén después hay un montón de gasto si alquilás no alquilás indumentaria bueno todos los transportes y demás por eso le preguntaba cuál es el ingreso promedio un poco de las familias ahí en Morón usted me llama un barrio más de clase media Maxi por eso es que nosotros planteamos esto de que el 15 es fin de mes o sea cuando lo decimos es porque uno evalúa la conducta de compra ¿cierto? del cliente que tal vez los primeros días ¿por qué no comprar ese arroz que siempre consumieron o ese fideo que habitualmente llevaron pero después del 15 Maxi la realidad cambia en nuestros negocios ¿se compran en crédito? no primero es cambian digamos de lo que es primera marca a segunda marca yo hace 4 años atrás yo no trabajaba gaseosas de segunda marca no trabajaba gaseosas de segunda marca hoy casi el 60% de la gaseosa que vendo es de segunda marca el tema el tema de lo que es el pago y bueno del primero al 15 es contado débito QR transferencia pero después del 15 es crédito o fiado o sea la última semana vienen los clientes y dicen ¿me podés aguantar 4 o 5 días? y como no lo vas a aguantar Maxi es el cliente que te ha de comer todo el año claro que la libreta de fiado la tenemos Sabore gracias Alejandro gracias muy amable los dos como siempre vamos a una tanda cuando volvamos vamos a analizar efectivamente lo que decíamos ¿no? cómo se está armando la campaña dentro del oficialismo y de la oposición hay mucha información hoy respecto a a que están todos peleando por la matanza por la capital nacional del peronismo el distrito más populoso del gran Buenos Aires tenemos información también respecto al juicio de YPF en Nueva York que hubo un cruce también fuerte entre la oposición Bullrich y Axel Kicillof por el tema YPF y vamos a hablar con Rapetti de qué está pasando con el FMI si efectivamente es crucial o no que haya en las próximas horas un anuncio del FMI bueno otro de los temas del día fue el inicio del juicio que se lleva a cabo contra el Estado argentino por la expropiación de YPF exactamente durante la gestión presidencial de Cristina Fernández Kirchner y en el Ministerio de Economía un tal Axel Kicillof no sé si le suena bueno el asunto es que tenemos que pagar supuestamente la demanda creo que es por 16 mil millones de dólares y la Argentina ofreció pagar 4 mil y pico pero ¿por qué recurrimos a esto? porque hay hoy hubo un cruce fuerte de parte de Juntos por el Cambio sobre todo de Alfonso Prat-Gay y de Patricia Bullrich sobre Axel Kicillof que en 2012 cuando se expropió a Repsol YPF decía esto porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF respetando su estatuto si no ¿dónde está la seguridad jurídica? bueno en su momento Prat-Gay había sido duro con Kicillof respecto a esta irresponsabilidad que consideraba Prat-Gay y hoy lo atendió por Twitter a raíz de este juicio se metió en la campaña electoral también el tema YPF y sí entonces rememora lo que dijo Kicillof que acabamos de ver y dice hoy ese Estado está condenado a pagar una multa de entre una y tres veces el valor de la compañía expropiada ¿quién fue el tarado y el estúpido al final? dice Prat-Gay y a eso también se sumó Patricia Bullrich si no me equivoco sí, es correcto la precandidata de Juntos por el Cambio que con la noticia que la Argentina va a tener que pagar si sale mal el juicio como mínimo casi 5 mil millones de dólares la precandidata desde acá no puedo leer no me pidan gran cosa es también muy dura sobre la postura de Kicillof en su momento también plantea el populismo del kirchnerismo no es gratis exacto por eso es necesario un cambio profundo también se sube Patricia Bullrich no tuiteó la reta sobre esto no la reta sino Bullrich y Alfonso Prat-Gay está Adrián Sack en Estados Unidos Adrián ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches buenas tardes o atardecer acá en la costa este de los Estados Unidos que bueno como decía la canción de los Beatles es el de un día agitado ¿no? particularmente en el distrito sur de Nueva York donde se está haciendo este juicio que es de tres días se empezó el miércoles y va a terminar mañana lo que se está tratando de a lo que se quiere llegar es a fijar el monto de la indemnización que el Estado argentino no ya hay PF y PF fue eximida de toda responsabilidad de marzo pasado por la jueza que está llevando a cabo este juicio Loreta Presca y esto es dinero que tiene que pagar directamente el Estado argentino acá como lo ven en Estados Unidos lo ven como el juicio por el monto más importante que se hizo como indemnización de cualquier empresa porque podría llegar a 16.050 millones de dólares si finalmente se impone la petición de los demandantes los fondos que tomaron que compraron lo que les debe a la Argentina la causa se las compraron al grupo Peterson y a los otros que no eran Repsol y a los que nunca el Estado argentino indemnizó bueno si eso sucede esos 16.050 millones de dólares pasarían a ser el monto más importante que se pagó alguna vez por eso también es visto aquí con mucha atención en los Estados Unidos por los medios financieros de aquí pero bueno que es justamente lo importante lo más destacado es justamente qué precedente también puede dejar este juicio porque nunca hasta ahora se había hecho una acción legal de este tipo por una nacionalización y justamente lo que más llama la atención es que no se cumplieran con los estatutos de la empresa que fue nacionalizada por eso el juicio bueno aquí entre los que opinan se lo da ya por perdido a la Argentina aunque la Argentina ya muchas veces el Estado intentó postergar el pago no en 2019 hubo otra instancia donde se trató de llegar a un acuerdo y no se logró y Argentina no pagó nada pero ahora lo que va a querer la jueza y esto es a lo que tenemos que estar atentos mañana es si exige una garantía para que sea el monto que fuese la Argentina pague algo pague unos cuantos millones de dólares por bueno este caso que no logró cerrarse en su momento esto tengo entendido que la semana que viene va a haber sentencia así que vamos a seguir atentamente Argentina pagó en su momento por la expropiación de YPF 5 mil millones de dólares con bonos de la deuda la expropiación del 51% de las acciones en poder de Repsol y pagó con bonos en aquel momento eran el 2002 el 2014 los bonos de la deuda que después entraron en el canje de Guzmán del 2020 algunos de esos bonos que inmediatamente Repsol después pendió se dio vuelta y a través de un agente colocador un banco de inversión importante vendió esos bonos pero eran alrededor de 5 mil 6 mil millones de dólares es una cantidad importante esta es una discusión respecto a cuáles fueron los procedimientos y si se tendría que haber hecho una oferta pública al resto de los accionistas porque Repsol obviamente quedó resarcido con eso al que se le expropió el 51% de las acciones Adrián gracias y lo vamos a seguir más adelante a este tema bueno ¿qué pasa con el FMI? ¿es relevante lo que pueda definirse en los próximos días o es simplemente un formalismo le pregunto a Martín Rapetti ahí ven en la placa vence mañana 2.650 2.700 millones de dólares hay una diferencia ahí porque se calcula en derecho especial de giro la moneda del FMI traducido a dólares hay que ver qué cotización se toma vence esos 2.650 2.700 millones de dólares mañana las reservas netas están totalmente negativas el Banco Central el Banco Central no tiene dólares disponibles hoy para hacer frente a ese vencimiento entonces la pregunta es cómo se va a pagar el lunes que es el último día de julio y después la semana siguiente hay que pagar otros 800 millones de dólares antes de las PASO queda una posibilidad que es usar yuanes todavía hay yuanes disponibles que no están en las reservas netas porque es un préstamo del Banco Central al Banco Central Argentino entonces así como se están usando yuanes todos los días para pagar importaciones es decir se están usando yuanes prestados para pagar importaciones a China y a países provenientes del sudeste asiático también se le puede pagar al FMI con yuanes pero bueno si usás semejante cantidad de yuanes para cancelarle este vencimiento al FMI tenés menos yuanes para seguir pagando importaciones en los próximos meses ¿qué relevancia qué salida le ves en los próximos días a este tema del desembolso que tiene que hacer el FMI que anunciaron y que todavía no termina de oficializarse? No primero que el crédito que tiene Argentina con no Argentina el Banco Central Argentino con el Banco Central Chino activó el primer tramo que eran unos 5 mil millones de dólares de esos 5 mil millones de dólares quedan en torno a 1.500 de modo tal que no alcanzan esos 1.500 que hay hay que activar el segundo tramo pero que ya está negociado de 5 mil millones de dólares pero no está activado todavía entonces se tendría que activar no tuvimos todavía noticias y deberían producirse entre mañana y el lunes que debería pagarse el lunes es el último día para pagar entonces si no estuviera eso tendrían que usar dólares líquidos que tiene el Banco Central para que está preservando sobre todo porque es la garantía de los depósitos en dólares del sistema financiero del sector privado sobre todo entonces eso es lo que está en juego en el cortísimo plazo entiendo yo que hasta el propio Fondo Monetario Internacional está tratando de ayudar en la negociación para que China active rápido el segundo tramo para que pueda pagarse con yuanes ya de hecho se pagó recordémosle a la audiencia que ya se pagó a fines de junio exacto lo de los 800 que mencionabas vos de principios de agosto en realidad en rigor se pueden pagar después de las PASO porque se puede pagar todo junto al último día de agosto al último día de agosto de modo tal que el pago importante es el del lunes que viene lo que sí Maxis es central es que Argentina pueda encontrar un acuerdo con el fondo que tiene etapas primero se llega al acuerdo con el staff con la gerencia de la burocracia del fondo eso luego tiene que pasar al director y al borde del fondo que entiendo yo ya lo dijo el ministro de hecho recién ocurriría después de las PASO o sea que la aprobación para que después nos den el desembolso ocurriría después de las PASO es central que ocurra yo creo que va a ocurrir porque no veo al Fondo Monetario Internacional precipitando una crisis nunca en la historia de la relación nunca en el 2001 en el 2001 en el 2001 ya estabas en plena caída fue en noviembre que se corrió ya Argentina estaba en una situación muy nunca es el gatillo digamos el fondo o por lo menos en la historia y además Argentina le ha pagado 2700 millones de dólares en junio pasado es decir este es un año donde a la Argentina le faltan 20.000 millones de dólares y le lleva pagado neto al FMI este año más de 4.000 millones de dólares es decir no tenemos dólares y al FMI le enviamos este año el FMI que es el prestamista de última instancia el que te presta cuando a vos te faltan dólares este año nos faltan dólares y le llevamos enviado al FMI 4.000 millones de dólares respecto a a cómo se negocia en posición de dureza en posición de debilidad obviamente el gobierno está en una posición de máxima debilidad por el contexto económico y por el contexto político también pero claro si encima de eso el FMI te suelta la mano y bueno verdaderamente sería una situación insólita como decís inédita uno no ve que pase eso lo que sí es clave es ver lo que decía Cristiano Mutiler al comienzo qué monto de desembolso va a haber porque digamos no se agota con solo pagar que te den la plata de lo que ya pagaste sino lo que vas a tener que pagar de acá las elecciones y también qué medidas tiene que tomar el gobierno a cambio de esos desembolsos porque digamos no sé si todo lo que vimos anunciado el domingo pasado es todo lo que vamos a ver o el fondo o si hay más medidas para después de las PASO Javier bueno qué es la vida de Alberto Fernández uy Alberto Fernández está muy entretenido tenemos ahí algunas imágenes sobre algunas cuestiones que planteó Alberto Fernández que no está esto es como las notas que se hacen periodísticamente qué fue de la vida de tal bueno se preguntan hoy muchos dicen che qué de la vida del presidente Alberto Fernández no lo vamos a ver en campaña electoral porque no se lo ve en la campaña electoral no se lo ve con olvídate no 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 con Maza con Grabois con Cristina no no fijémonos las preocupaciones del presidente sí ahí tenemos fotos está con actos protocolares y pequeños actos inaugurando una sobrita fijémonos el corte este que nos va a mostrar que le ocupan el día digamos sí fíjate fíjate yo reconozco que en mi gobierno no me ha pasado de todo solo falta que lleguen los marcianos después ya me pasó de todo y pero tampoco esperaba yo dije bueno la sequía será la última bueno parece ser que no parece que además tenemos el riesgo de que nos sobre agua ahora que ahora estemos atacados por el agua ¿no? bueno sí atacados por el agua también dijo hoy se reunió con el director de la NASA vino a la Argentina el director de la NASA para ver esta declaración de Alberto Fernández claro los marcianos es lo único que falta y se reunió hay una discusión respecto al Pentágono ahora muy actual ocultó pruebas de vida extraterrestre entonces escucharon que Alberto Fernández dijo solo falta que lleguen los marcianos y vino el director de la NASA de la Argentina sí recibe al embajador chino que se va de la Argentina recibe en la Casa Rosada a las primeras jugadoras del seleccionado femenino de fútbol de los años 70 va a alguna inauguración de obras va a alguna fábrica en la campaña no la campaña no de hecho el último acto de gestión barra campaña fue hace 20 días cuando el 9 de julio casi un mes se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner es la última vez que se lo ve Alberto Fernández con corrido más de las fotos tuvieron el protagonismo más que nada más ahí Cristina Fernández totalmente y acostumbrémonos que de acá al último día de la campaña electoral no solamente para las PASO sino también para octubre o para el ballotage no va a aparecer Alberto Fernández en ningún acto de unión por la parte le pregunto a a Guaime si efectivamente esto que ha sido la explicación de Alberto Fernández solo falta que lleguen los marcianos me ha pasado de todo la sociedad lo lo toma ese mensaje como justificación o lo rechaza dice mirá vos fuiste electo para para gobernar para gestionar la situación está peor que como cuando asumiste te bajo el pulgar o encuentra algún eco este tipo de justificación te diría lo siguiente primero los que no lo votaron no lo escuchan Alberto vamos al 48% que lo votó ese 48% puede entender las razones puede entender digamos el COVID o sea la pandemia la crisis la guerra puede entender no puede entender la ineficiencia del gobierno entonces más allá de la excusa digamos yo te diría hoy el que vota al gobierno al oficialismo lo está votando o en función de un sistema de valores propio o de un tema defensivo digamos no venga Patricia a privatizar todo digamos o que la Argentina sea un gran conflicto social pero no digamos no se le perdona a Alberto Fernández un gobierno absolutamente lo que se percibe como ineficaz sino no puede tener un 18% vos fijate no es interesante Alberto tiene 16 18% de aprobación de gestión y hay un 30 que dice que es adherente al gobierno o sea sigo bancando al peronismo la base es el peronismo de 30 puntos pero a vos yo no esa es la pregunta por eso todos se preguntan donde está el piso del peronismo 30 puntos a nivel nacional es el piso histórico de 1983 nunca el peronismo sacó eso y parece muy difícil Dualde sacó cuando perdió con de la Rúa no sé 38 la peor elección fue en el 2021 que sacaron creo que 33 34 puntos el peronismo a nivel nacional claramente en el 2021 había menos de la mitad de inflación y la economía creció 10% en 2009 tal vez sacó menos que 30 no sacó 31 en la provincia de Buenos Aires con el peronismo dividido ahora pero cuando la ves a nivel nacional te digo no que fue la derrota la pregunta es si ese salvavida de plomo que es Alberto Fernández los tira para abajo también a los candidatos básicamente al candidato presidencial cuando Massa está diciendo pido perdón entiéndanos y vamos a tratar de hacer las cosas mejor está diciendo olvídense de lo que se hizo porque la verdad la jugada salió mal entonces vamos a intentar que salga bien obviamente porque si no tiene que asumir todos los errores del gobierno el candidato otra de las noticias del día tiene que ver con el juicio a Jones Wallace esto es en Esquel recordemos Jones Wallace el líder de la RAM ese grupo violento que se dice Mapuche no tiene mucho de Mapuche pero bueno se auto perciben Mapuches se escapó de una cárcel en Chile donde cumplía una pena por incendio por incendiar una finca fue condenado y se escapó y se vino a la Argentina consiguió entrar a la Argentina fue capturado y ahora lo que estamos lo que estamos viendo estos días se va a fallar se va a sentenciar la semana que viene es el juicio de extradición lo interesante de esto es que que dijo Jones Wallace respecto a su situación porque hubo realmente llamativas las palabras hoy se le permitió expresarse y ahí Jones Wallace lo atacó al juez verbalmente pero sobre todo dijo desafió a la policía dijo ojalá estuviéramos armados para poder enfrentarlos cara a cara con las mismas con las mismas armas y otra cosa para poder vencernos dijo Jones Wallace tendrán que fusilarnos algo que no está digamos previsto en la ley penal argentina con lo cual se va a tener que bancar que tal como se prevé el juez de Bariloche que lo juzga consienta el pedido de Chile y sea extraditado a Chile para volver a cumplir la pena que le falta en Chile y probablemente le agreguen un plus por haberse escapado de la cárcel pero lo vemos ahí a Jones Wallace en la imagen y en este desafío no solamente a la justicia sino a cualquiera que se le ponga enfrente tendrían que fusilarnos dijo Jones Wallace hoy hoy el campo con el dólar agro vendió 270 millones de dólares es el primer día donde venden fuerte con el dólar a 340 pesos eso lo sabemos porque es una línea digamos en la operación de pantalla del mercado único libre de cambio en el cual venían ingresando antes de las medidas anunciadas el fin de semana 9 10 millones de dólares por día y hoy entran 270 millones hasta fines de agosto esperan 2000 millones y es probable que obviamente no a este ritmo pero si sigue funcionando puedan conseguir ahí 2000 millones de dólares todavía les queda la carta del soja 4 es decir la posibilidad también a un dólar más alto parte de las 10 millones de toneladas que son unos 5 mil millones de dólares que están en los campos para tirar hasta marzo puedan ingresar en el mercado cambiario eso podrían ser los dólares que le permitan al gobierno tirar hasta octubre sí y probablemente digamos si se activa el segundo tramo del swap con China esos 5 mil millones de dólares adicionales también le sirvan para 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 llegar pero está muy muy justo la reserva pensá que las reservas netas descontando los préstamos todos los pasivos que tiene están en 8 mil 500 millones de dólares negativo entonces tiene todo un tramo por recuperar también es cierto que buena parte de las de las empresas que importan tiene una deuda comercial que ha crecido mucho en torno a 15 mil millones de dólares y que van a tener que pagar en algún momento y que van a tener que pagar en algún momento entonces la situación y además el Banco Central desde que se desató la crisis en junio de este año que saltó la brecha ha empezado a usar dólares para intervenir en los mercados de dólares alternativos de modo tal que también por ahí se filtraron la deuda o sea que la situación de dólares es muy exigente y la forma en que se va a ahorrar los dólares que faltan es con una economía más fría y esa es la clave digamos si tenés más dólares podés sostener nivel de actividad si no tenés dólares podés ir llevando la situación cambiaria pero se para la actividad económica otra una notita sobre lo que decías también están acumulando dólares esta semana porque se pararon las importaciones no están pagando importaciones para tratar de acumular dólares está claro bueno finalmente están todos planeando qué hacer en la capital nacional del peronismo hasta ahora que es la matanza el mayor distrito el más populoso del gran Buenos Aires y del país equivalente equivalente a a varias provincias creo que después de Ciudad de Buenos Aires Santa Fe Córdoba está ahí la matanza digamos puede ser el cuarto o quinto distrito del país estuvieron de campaña Larreta y Santilli hoy exacto y el sábado van a estar Massa Kicillof con el local Fernando Espinosa y Verónica Magario que fue intendente de la matanza y es acompañante de la fórmula además de ser vicegobernadora porque ahí se juega el nudo de la elección pero porque además hay una preocupación que iguala al peronismo y a Juntos por el Cambio que es que los intendentes tanto del oficialismo como de la oposición sienten que miden más que el candidato a gobernador de su espacio y que el candidato a presidente de su espacio vos tenés esa misma mirada Hugo porque justamente están tratando de ver cómo hacen para trasladar del voto local al voto provincial y nacional el famoso 50-30-20 están hablando los intendentes peronistas del conurbano si no no sé si el número es ese parece que no no veo un 50-30-20 pero en general los intendentes tienen mejor más votos que los candidatos a gobernador y a presidente para algo que es lógico el lío del trabajo de la inseguridad de la inflación no se la chupan los intendentes es un problema del gobernador del presidente y ellos están todos los días resolviendo los temas y tienen el vínculo directo entonces eso pasa en todos lados y en todo el país te diría Hugo gracias muy amable como siempre Hugo Aime gracias Martín Rapetti gracias Javier Calvo nos estamos retirando se quedan con Esteban Trebuque en el aire de A24 nosotros nos reencontramos como siempre mañana 19.30 chau 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 chau